Si yo encontrara otra mujer igual que tú Porque eso no sabría qué hacer Tendría que volverme a enamorar Después ya me he sufrido cargando Tendría que pensar, no pre-pensar, no No hay nada que sea en ti sin mi corazón Aún estoy mordido de lo que pasé contigo Tendría que pensar, no pre-pensar, no pre-pensar, no pre-pensar Si yo me atrasaré en mi camino Y siento que tal vez me va a pasar No importa una vez que cierro a los dos Y hasta el fin con que me está ¡Mare Pablo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!